Bueno, estamos aquí reunidos, Pachis y yo, para leerles un pequeño artículo que acabo de escribir y que voy a publicar, pero se los leo para que quede en propia voz nuestra. El artículo se llama Podredumbre Humana, con fecha 23 de julio de 2014. Y dice así, alrededor del llevado y traído tema de mamá rosa, hablo también por la gatita que ya se va, más que y además de ver moros con tranchete, exorcizar fantasmas morales sobre texto de probables comisiones de delito, deberíamos atender el trasfondo de las circunstancias de miseria y mezquindad con que tratamos todos, a los migrantes, a los reos, a los ancianos, a los huérfanos, a los discapacitados, a los enfermos mentales, a los animales. No por ser historias de horror y vergüenza, azaz, conocidas, deben de redundar en la indiferencia de todos nosotros. Las condiciones de insalubridad, indigencia, promiscuidad, entiéndase lo que es, hacinamiento y lo que de él deriva, que imperan y describen nuestras cárceles y reclusorios, hágase la distinción, asilos, orfanatos, guarderías, internados, separos, toritos, hospitales, clínicas, gasolineras y muchos otros sitios, unos más visibles que otros, públicos y privados, donde se coleccionan las consecuencias de la necesidad, la pobreza y la corrupción, rayan francamente en la más grosera de las porquerías que humanamente podemos realizar. Gobiernos van y vienen, repito para que se escuche claramente, gobiernos van y vienen, generaciones van y vienen, y seguimos leyendo, escuchando, viendo, olfateando, atestiguando la mendicidad, así la de la calle, como la que se suscita entre las paredes de lugares, así de, hechos en principio, perdón, repito. Gobiernos van y vienen, generaciones van y vienen, y seguimos leyendo y escuchando, viendo, olfateando, atestiguando, la mendicidad, así de la calle, como la que se suscita entre las paredes de lugares, hechos en principio con la intención de ayudar, pero que por causa de los mezquinos, requieren aún más de auxilio que los socorridos. Que se dan abusos, cierto, y es cierto, que no en todos los casos, aunque digan que en todos lados se cuecen habas. En vez de dedicarnos a santiguar y darnos golpes de pecho, y arrancarnos las vestiduras y señalar, con dedo flamígero, culpables a diestra y siniestra, y espantarnos por lo que aparentemente, o evidentemente puede estar sucediendo en lugares así, mejor deberíamos poner el remedio y hacer que la dignidad humana cobre carta cabal, una carta que no se escribe sólo por afán caritativo o determinación de los ogros filantrópicos, ni con el tizón de la ardiente justicia moralina, sino con la pluma de la conciencia de estar construyendo los cimientos de un mañana, donde los únicos deportados de la existencia sean el sentimiento de abandono, la déjadez, las reservas discriminadoras, los prejuicios. Ignoro todo lo relativo a Mamá Rosa, fuera de lo publicado recientemente y que se encuentra en el atril para disfrute de los oradores más disímbolos. Por ello, era de la opinión, como lo sigo siendo, de que más pronto cae un hablador que un cojo. Habrá que ver quién en casos como este, quién es más hablador, habrá que ver en casos como este, quién es más hablador, quiénes han sido un chingada mal, pendejo, habrá que ver en casos como este, quién es más hablador, quiénes han salido a la defensa, o los acusadores, porque me parece que el cojo ya va siendo desde siempre nuestra ínclita sociedad. Dejo este video así como está incluso con mis recriminaciones personales por mis tonterías y mis errores a la hora de estar escribiendo. Por una sola razón, porque esto de alguna manera le da vida y autenticidad. Si bien está haciendo una lección, porque es una lectura, no quise dejar desapercibida la presencia de pachis. No me gustó.